Bienvenidas. Hay muchos textos que busco todo el tiempo y algunos llegan más a mi alma. Y esos son los textos que quiero compartir con ustedes. Este lo escribió una autora norteamericana llamada Irma Bombeck. Y les voy a decir, pongan atención porque es bellísimo. Estaba el buen Dios creando a las madres. Ya se había pasado seis días de lo programado con trabajos extenuantes. Y un ángel se le apareció y le dijo, estás haciendo demasiado con este modelo. El señor le dijo, ya leíste las especificaciones. Tiene que ser completamente lavable. Pero no de plástico. Debe tener 180 partes, todas reemplazables. Tiene que funcionar con café negro y sobras de la comida todo el día. Tener un regazo que desaparezca cuando se levante. Y tener un beso que cure todo. Desde una pierna rota hasta una pena de amor. Y debe de tener seis pares de manos. El ángel movió la cabeza lentamente y dijo, ¿Seis pares de manos? No, no son las manos las que me preocupan, dijo Dios. Son los tres pares de ojos que las madres deben de tener. ¿Eso está en el modelo estándar? Preguntó el ángel. El señor asintió. El señor asintió. ¿Un par? Es para ver a través de las puertas mientras pregunta, ¿Qué están haciendo allá adentro? Cuando ella de antemano ya lo sabe. Otro aquí atrás en la cabeza para ver lo que no debería ver, pero que tiene que ver. Y claro, los de enfrente que pueden ver al hijo cuando se equivoca y sin una palabra decirle, te acepto, te amo y te entiendo. Señor, dijo el ángel, vete a dormir ya mañana. No, no, no puedo. Estoy tan cerca de crear algo tan parecido a mí. Ya tengo a una que puede alimentar a su familia de seis con medio kilo de carne y que puede meter a un niño de nueve años a la regadera. El ángel rodeó el modelo y dijo, pero es muy blanda, pero fuerte, dijo el señor animado. No te puedes imaginar lo que esta madre puede hacer para conseguir lo que se necesita. Y puede pensar, no solo pensar, sino razonar y comprometerse, dijo el creador. Finalmente el ángel se agachó y pasó sus dedos sobre la mejilla. Tiene una gotera, dijo. Te dije que te estabas esforzando demasiado. Estás estresado. Dios se movió para ver más de cerca y levantó la gota de humedad con su dedo. No, no es una gotera, es una lágrima. El ángel preguntó, ¿una lágrima para qué sirve? Es para la alegría, la tristeza, la compasión, el disgusto, el dolor, la soledad y el orgullo. Eres un genio, exclamó el ángel. Dios lo vio asombrado y dijo, yo no la puse ahí. Irma Bumbrek, a todas las mamás Dios me las bendiga. Y a todos los hijos de esas mamás también.